¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, novatos, aquí les voy a traer el opening La verdad es que estoy emocionado, este es un Funko que creí desde hace mucho tiempo Porque me parece, por lo menos desde afuera, se ve que es de los que mejor tienen los detalles Entonces, pues la verdad, espero que sí sea así Vamos a ver qué tal iba para afuera Muy bien, aquí la vamos a dejar La caja la vamos a poner acá Y bueno, miren novatos, la sacamos Y pues aquí está Vamos a quitar esto que no se ve ahí La caja que se ve atrás así, padre Y venga Primero que nada vamos a verle los detalles Se ve la verdad muy bien en cuanto a los zapatos Todos los detalles, a ver, que enfoque, que enfoque De, pues sí, de pintura se ve súper bien El baculito también, ahí que enfoque La cara la verdad es que le hicieron muy bien ahí con la chapita Y se parece mucho a la maga oscura Pues digo, a fin de cuentas eso es Acá arriba está padre que también está como separado Y pues bueno, por lo menos visiblemente Al momento no se le ve algún detalle de pintura Como nos ha llegado a pasar en otros funcos El cabello se ve bastante bien Y miren, incluso hasta la... Se mueve, se mueve muy poco la cabeza de hecho Pero quería decir que hasta la capa Ahí que no se le vean las nalguillas Pero que hasta la capa se ve bien hecha Pues digo, un funco bastante bien desarrollado Vamos a hacer un close-up Miren, ahí pueden ver Todos los detalles, la verdad Esta le vamos a dar un 10 de 10 de detalles Vamos a ver si se sostiene Va a tener el mismo problema que los demás Este... o esta cita Ah, miren, esta sí va a traer A huevo No lo vi ahorita que lo estaba sacando Pero trae basecita para sostenerse Miren qué bueno que traiga base para sostenerse Porque esto ayuda a que sí tenga Pues ahí está, estabilidad A comparación del montón de funcos Que no les han puesto base de Yu-Gi-Oh's Pero y aprendan y hagan El futuro de los que vienen como esta O sea que a pesar de que te de los pies chicos Que le pongan una base La verdad es que hace que se vea súper estético Que nada más esté sostenido así A ver ahí, close-up Sí, pues la verdad se ve bastante bien Todos los detalles Entonces miren, novatos Vamos a darle un 10 de 10 En... en... ¿Cómo se llama? Estabilidad La verdad es que en detalle También me parece que está muy muy bien detallada Un funco muy bien hecho Y pues en general creo que este es de los mejores Que hemos abierto No estoy seguro si este lo sacaron Antes o después del Mago Oscuro En cuanto a su sesión Pero me parecería que fue después Vamos de hecho a compararlo Aquí con el Mago Oscuro Aquí lo tenemos Eh... La verdad ojalá y hubieran hecho Para el Mago Oscuro Menace está sosteniendo bien Pero ojalá le hubieran hecho Una pequeña basecita de acrílico como esta Para ponerlos Tener los dos ahí sostenidos Si se fijan Se ven bastante bien juntos Uno al lado del otro Que pues obviamente en la colección Así es como van a ir Eh... Ahí vemos los detalles Y pues la verdad Vean que bonito Eh... Yo creo que en un futuro Van a sacar al Mago Oscuro Como versión arcana O la otra versión Que es como con piel verde O azulosa Pues justamente para Para poderlo tener Pero de momento Con esta versión se ve poca madre Y también con la Mago Oscura Eh... En este funco Si yo les puedo decir Novatos Eh... Pues sin pelos en la lengua Que es de los más bonitos Que ha abierto Eh... La cabeza no se mueve mucho Pero realmente no No pasa nada Porque la pose ayuda mucho Que sea así Entonces Pues miren Yo les recomendaría Que si quieren agregar A su colección Eh... Pues un bonito funco Un buen funco Eh... Que hagan Que pues agreguen A la Mago Oscura La verdad es que Está súper bien hecha Eh... Y pues con esta basecita Básicamente resuelve Todos los problemas Que los demás funcos Han presentado Bueno no todos Pero que una gran parte Ha presentado Y pues ya con eso Asegura que se vea A toda madre El funco Y que se pueda parar bien Después también va Lo voy a subir a Instagram Para que lo puedan ver Con más detalles Pero de momento Eh... Creo que La Mago Oscura Se lleva a calificación Perfecta La voy a dejar aquí Un poco A que enfoque Ahí está Para que puedan ver Un lado El otro El otro Ah se ve bien chido El copetillo ahí tapando Este bien emo Eh... Pero bueno novatos Pues este fue El opening Eh... Del funco pop De la Mago Oscura La verdad Uno de los funcos Más bonitos Y pues también Un monstruo Súper icónico Espero les haya gustado 100% recomendado Que se lo compren Y lo agreguen A su colección Y pues déjenme saber En los comentarios Que opinan Si les gustó este funco Si no les gustó Que onda va Yo fui Pablo Y como siempre Les deseo Excelentes duelos Hasta la próxima Novatos